...y a menes de protección de eso, porque lo están perjudicando a un muchacho nada más a ella, ¿no? Ella es loco. Dice Maribel que lo que está es loco, porque ella se lo entrega ya con todo. Bueno, yo se lo aprobó esto a Maribel varias veces, que lo matriculen en Bayamo, ¿no? Y que lo tenga ahí todo el tiempo hasta que ya, cuando pase el primer curso ahí, ya él no va a querer ni volver allá, tal de eso, que nada más vaya para las vacaciones. Yo no creo que si esa situación es así como dice Maribel, ella no lo entregue tan fácil, porque dice Maribel que siempre son dos mil y tres mil pesos que ella le da para que vaya, y cuando se va le da dinero también para que Montevito no pase el trabajo en el camino, y le da las habitas con comida, y le compra ropita, y le compra zapatos. A veces otras cosas dicen que le compra ropa y le compra zapatos, y nunca va allá con lo que ella le compra, sino con los trapitos viejos que tiene, los zapaticos rimpiaditos, sino con unas chancletas de ese, ¿no? A dar lástima para que le compren más. Así no se vale. Y Maribel no le pregunta dónde está la ropa. Dice que sí que le pregunta, pero qué va a saber. Si Maribel la va, si acaso ve algo cuando, cuando ella va allá a buscarlo, o a llevarlo, que es cuando, y se va con una ropa diferente de cada vez que lo lleva. Y Maribel, cada vez que viene te voy a comprar ropa, o sea, más porque es que no, imagínate, son cuatro muchachos a parte de Brian, o sea, ya lo mismo. Ahí los zapatos van para todo el mundo, y los zapatos van para todo el mundo. Yo cojo y se las cumplo y se las dejo acá. Tráylo con, si quieren calzoncillo nada más, que aquí va a tener ropa y zapatos. Tampoco debiera ser así. Porque es que aquí. Mija, pero a veces es necesario, porque si no, si cada vez que vaya no va a tener. Dice que Juanchito le compró una nuda de ropa buena, y en los zapatos, y le compró, no sé, creo, unos libros o algo, y se van y ese niño no tiene nada. Un gran. Un gran. Un gran. Un gran. Estamos por la 33. Ahora compramos nuestras cositas, vamos a ir por las casas, para que descanse mi amor. Ocho, vamos a ir por las casas. Pero no estamos caminando, vamos a ir por las casas de la zona. Para que descanseis, vamos a ir por las casas. Temos que descansemos a la zona del bar. No estamos caminando, vamos a ir. Estamos caminando, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!